Con Bocandela de Nago a Merengue, después vine aquí y me... Me emocioné con la música, oyendo a Calderón y a Luis Segura. Vi que la gente se reía de la machata, hacía cantar con la típica dominicana. Le dirigía a Aníbal Dorado, le grabamos el Chucuchá, Bob y yo, Bob y Rafael y yo. Le grabamos el Chucuchá, entonces yo me la buscaba también con la orquesta latín pica dominicana y con bachata. Entonces, como tenía la orquesta, la nueva fuerza de Blas Durán se llamaba. Tocábamos en Teleantilla. Dice, digo que llame el huevero. Con pique y sin pique, yo vendo mi huevo. Y se pegó y lo grabó Jerry Valga. Y yo dije, pues la bachata gusta, en doble sentido gusta la bachata. Y grabé entonces, mujeres hembras, aquí le traigo un consejo. Pero lo que me marcó fue Mujeres Hembras. Consejo a las mujeres. Cuando te vayas a casar, no te cases como un loco. No se vaya a equivocar y te le eches menos al tomar lo que te mandan. Un primer CD que grabé con doble sentido. Una parte con doble sentido y la otra parte rico seria. Mi tornello que yo la voy a conquistar con un besito, un besito. Mi tornello musical fue limpia, limpia y libre. Nadie, bueno, lo que se oponían. Otros personas, que había emisoras que no ponían los discos de bachata. De ciertos cantantes y de otros sí. Y me mantuve de adelante siempre grabando. Grabando para mí, con mi dinero. Yo grababa el disco para mí y lo pegaba yo también. En mi lado, los puertos de Guagua, que viajan para los Marcibao, para el este y para el sur. Y le daba, acababa yo, le daba un disco. Cuando dicen Blasdurán, pues el mundo no sabe quién es Blasdurán. Uno dice, ¿eh, qué, pero el que cantaba mal creado? Y otro dice, no, pero no era, todo lo que cantaba no era mal creado. Eso nace con uno. Yo tenía eso, porque yo, todo lo que cantaba era mío. Y los discos míos los han grabado otros grupos. Esos discos así tenían doble sentido, pero no eran doble sentido. Yo no decía mala palabra, yo decía doble sentido y el otro que piensa lo que quiera. La bachata hoy está metida en la sociedad, en tu aparte casi mente. Y hay buenos cantantes también que han salido. Se está haciendo buena bachata, pero algunos la están ligando con música que no tiene sabor a bachata. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Está Romeo Santos, Prince Roy, y hay mucho, mucho bachatero que yo admiro su trabajo. Está Calderón, Luis Segura, que yo lo admiro. Paneagua, Leonardo Paneagua, y hay muchísimos más. Cuando Telemicro estaba en la San Martín, ahí trabajaba yo, junto a Felipeña y Rafael Aigüez. Noticiario desinformativo. Ahí el primer anuncio que grabó de todo eso fue conmigo. Éramos amigos de Peña Gómez, que está viendo aquí a mi casa y nos tiramos fotos. Él tenía un corazón muy sano. Peña Gómez era una cosa extraordinaria. Él es el que nunca quiso llegar a la presidencia. No era un tipo ambicioso. Soy un hombre nuevo, porque tengo a Cristo. Es un cambio de vida, pero es un cambio de vida bueno. Tú estás alegre, estás conforme, no le haces mal a nadie. Y estás caminando derecho, dejado uno de beber, de fumar. Seguí que fumo y bebe. Y vive una tranquilidad única. Se quedan asombrados todos. Y dicen, no, eso es la verdad. La de un gran cristiano. No, no, no la aceptan. Y yo digo, sí. Yo siempre le tenía temor de Dios. Me predicaban el Evangelio. Y yo dije que me iba a convertir, pero cuando tuviera más viejo. Pero en un viaje que yo ya no iba a llegar, iba a tocar 15 bailes. Además yo ya toqué tres. Porque me pedí el signo. Yo no podía agarrar nada con la mano y con los pies cayéndome. Y los templores, eso me daba una vergüenza a mí. Y yo le dije, Jesucristo, si es verdad que tú existes, quítame estos temblores. Quítame esto. Y a la semana vi que temblaba menos. Y cuando yo vi que se me quitó, yo dije, oh, gloria a Dios. Y dije que no cantaba más, digo, del mundo, que me iba a convertir. Dice también, aunque tú no lo estés viendo, yo te puedo asegurar que es tan real su presencia como la lluvia que cae. Jesucristo vive, sigue predicando, sigue, porque Jesucristo vive. Muy bueno, yo he venido muchísimos discos. Yo creo que el cantante debe cantarle a Dios y se convierte. Porque el que canta está insinuando a la gente que haga las cosas del mundo. Vente a estos caminos, uno bueno y otro malo. Tengo 11 hijos, 6 mujeres. Y estoy casado ahora con una evangélica también. Y son un muchacho que me ha entendido bien. Les gusta mi música. Y entre ellos salió uno que es músico, Sammy Durán. Me recuerden como un hombre luchador. Que vine de un campo atrasadísimo. De mi linda Nagua. Era en un campo lejos de Nagua. Y triunfé. Trabajé en obra pública. Trabajé en bomba de gasolina. Habían muchos cantantes. Pueblos. Y yo... Me fajé el fajado. Y pegué la bachata. La saqué de lo que parece. Con doble sentido y sin doble sentido. Hacé el cidí. Y lo pegué todo. Así como yo, si te van a Ramón Orlando y Juan Luis Guerra. Yo también voy a cantarle. Al rey de cielo y la tierra. Tú dices que no hay Dios. Mi gloria...